Acceso concedido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hay una bomba! ¡Y los artificieros! ¡No se acerquen! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! ¡Activado dispositivo de ventilación! ¡Sálvenos! ¡Yo no quiero morir! ¡Sácanos de aquí! ¡Sálvenos! ¡Y los artificieros! ¡Hago algo! ¡Sálvenos! ¡Sálvenos de aquí! ¡No se queden trascados! ¡Hago algo! Acceso concedido. Desactivando dispositivo de ventilación. Cuenta atrás terminada. Buenos días. Richard, informa a Sarif. Tengo a los rehenes. He de darle buenas noticias, ¿no? Están a salvo. Y se quedarán quietos. Los SWAT tendrán que sacarlos en cuanto yo consiga el prototipo. Se lo diré a Sarif. Pero no tardes demasiado. ¡Sálvenos de aquí! 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 biotecnológica. El primero se produjo hace seis meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta vista ha levantado muchas sospechas. Está ocultando algo David Sari. Esta noche les ha informado Eliza Kassan, en directo desde Pycos. Volvemos con las noticias de última hora sobre lo ocurrido en Detroit. La policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un grupo militante de activistas pro-humanos ha asaltado una planta de Sardif Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes mientras la ciudad al completo se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace seis meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta vista ha levantado muchas sospechas. ¿Está ocultando algo David Sari? Esta noche les ha informado Eliza Kassan, en directo desde Pycos. La policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un grupo militante de activistas pro-humanos ha asaltado una planta de Sardif Industries. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes mientras la ciudad al completo se mantiene expectante. Como sin duda ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace seis meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta vista ha levantado muchas sospechas. ¿Está ocultando algo David Sari? Esta noche les ha informado Eliza Kassan, en directo desde Pycos. Acceso concedido. Acceso concedido. Como ha dicho Thic, espero que Thic sepa lo que hace. Yo también, tío. Yo también. Gracias. 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 Paquetes de EXP. Recibirás estos puntos cuando completes objetivos principales, misiones secundarias o requisitos especiales. Por ejemplo, completar una misión sin ser detectado. Cuando hayas acumulado suficiente EXP, recibirás un punto de praxis. Estos puntos se usan para modificar los aumentos se usan para modificar los aumentos que ya tienes implantados y también para acceder a nuevos aumentos. Los paquetes praxis que podrás encontrar mientras exploras o adquirir en las clínicas LIMP también te otorgan puntos de praxis. Para desbloquear un aumento o una modificación, selecciónalo en la pantalla de aumentos, consulta el coste y actívalo si tienes suficientes puntos de praxis. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Para capturar un nodo, puedes usar el virus Nuke, cuya probabilidad de detección es del 0%. Los programas Nuke y Stop son virus de uso limitado. Solo tienes unos cuantos, así que úsalos con cuidado. Un contador en la esquina superior derecha de la pantalla te permite saber cuántos tienes. Al piratear un sistema, puedes capturar tres tipos de nodos. Los directorios contienen datos que no te sirven de nada. Su único propósito es el de permitirte viajar hacia tu destino. Las AP son funciones de sistema que puedes volver en su contra. Pueden saturarlo de información para ralentizarlo o bien reducir el valor de un nodo para capturarlo con facilidad. Las bases de datos contienen información valiosa que puede procurarte dinero, programas o puntos de experiencia. Todo dato valioso que encuentres en un sistema solo será tuyo si lo pirateas con éxito. En caso contrario, no podrás descargarlo y permanecerá en el sistema. Excepto cámaras y puertas, no podrás desconectar ningún dispositivo de seguridad si no adquieres la modificación de aumento correspondiente. El traslado de셔� ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja esa consola! ¡Ahora! ¡Ayúdame! ¡Hijo de puta! ¡Richard, ¿sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? ¡Ponme con Sarif, ya! Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para sacarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. Casi la corriente de él hay tan importante. ¿Dale ya? ¿Qué pasa con Sanders? Vete a ar. Se siente un poco te recuperar el l духón. Casi suelte la correa. Solo Stay afectado por si tra 합니다. Casi suelte del ámbito. Señor leyendo que suelte las vidas y quemytas lasgencies suelte a asignaticar. ¿Cómo se ve? ¿H StaeraÔ a la cola la borrilla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero estabas seguro de que descubriríamos algo? ¿Algo que poder enseñar a Paikus? ¿Dices que no tenemos nada? No sé, tío. Creo... Creo que esta vez la hemos cagado de verdad. ¡De puta madre! ¿Cómo vamos a salir de este fregado? ¿Está destinada a evaluar sus investigaciones? El aplazamiento definido de esta vista ha debatado muchas sospechas. Esta, también la noticia ha dicho. Esta noche les ha informado el AESA Casano en directo desde Paikus. La policía no se ha pronunciado aún al respecto, pero nuestras fuentes nos informan de que un grupo militante de activistas pro-humanos ha asaltado una planta de sal y fin de su vida. Los trabajadores de la fábrica han sido tomados como rehenes, mientras la ciudad completa se mantiene expectativa. Como si ustedes ya sabrán, este es el segundo ataque sufrido por la compañía biotecnológica. El primero se produjo hace seis meses, en la víspera de una controvertida vista destinada a evaluar sus investigaciones. El aplazamiento indefinido de esta vista ha levantado muchas sospechas. Esta oculta es algo de él. La víspera de una controvertida vista destinada a la ciudad. La víspera de una controvertida vista destinada a la ciudad.